muy buenas amigos que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal seguimos aquí un día más yo vengo con el phishing planet que voy a hacer en phishing planet pues voy a intentar hacer el mejor tutorial posible para los nuevos jugadores vale así que nada lo principal ya sabéis los nuevos jugadores vaya a estar en long star es el primer mapa que por cierto es un buen mapa vale un muy buen mapa entonces cosas que tenéis que saber de long star con dos cañas ya lo hacéis todo aquí vale nos vamos a tienda no me acuerdo con la que se empieza de inicio me imagino que es la tele floa está 450 vale y cosas que tenéis que saber bueno pues puede coger se le puede meter hilos de 1 a 1 con 82 kilos vale de máximo cuando se pueda hay que comprar otra de ésta que son las que valen para cucharilla como bien pone aquí vale cucharilla vamos a suponer yo ahora mismo está tengo otra montada la veréis aquí vale tengo esta pero os voy a hacer una idea de que es la que os estoy enseñando vale para no comprarla porque bueno ya os podría imaginar de que yo esa caña no la quiero para nada entonces con estas dos cañas una de flotador y una de cucharilla ya lo tenemos todo en este mapa vale y ahora sí me dejará debería de dejarme efectivamente vale vale evidentemente esto es una barbaridad el anzuelo que tengo puesto así que vamos a cambiarlo por un anzuelo mucho más pequeño no sé si tendré en casa voy a intentar hacerlo corto pero claro es que hace tiempo que no uso cañas tan pequeñas vale y claro evidentemente pues estoy un poco mira anzuelo del 80 venga del 80 y vamos a meter aquí lo que se coge gratis aquí en este mapa vale que ahora os enseñaré dónde se coge gusano de estiércol venga listo ya con esto vamos sobrado ya tenemos las dos cañas preparadas vale que ya sabéis son esta de nivel 3 os vale perfectamente y la que os trae la que os trae el juego de primeras también vale con estas dos cañas ya podéis venga nos vamos aquí donde está le damos a viajar si no quiero ir con barco ya sé que no puede con barco y nos vamos a ir mira lo primero nos vamos a ir a la zona del puente vale a esta zona es donde os recomiendo iniciar porque porque el pez que más dinero da en este mapa con diferencia además se coge muy bien desde el puente vale entonces bueno lo primero que tenéis que hacer una vez que estemos aquí aquí es lo primero que tenéis que hacer es venir aquí a este montoncito que hay aquí vale y entonces podéis coger gusanos gratuitos una vez al día se pueden coger gusanos gratuitos aquí vale os va a venir muy bien al principio y nada una vez esto pues nos venimos aquí a esta zona vale no voy a poner soporte de caña ni nada cogemos la caña de cucharilla vale cucharilla es verdad eso no lo he dicho cucharilla ya lo estoy viendo ahí arriba vale de 5 gramos y del 2 0 si nos vamos a la tienda señuelos no señor no cebo que esto viene equivocado es esta vale es la primera es muy fácil esta a mí me gusta más dorada pero bueno tengo esta puesta ahora mismo vale y ya está entonces nos venimos al puente y desde el puente podemos pescar dos peces súper importantes que son el lucio herbáceo y la perca manchada vale entonces nos venimos aquí hay que tener siempre pendiente el tema del del día aquí se pesca muy bien a cualquier hora pero bueno es mejor eso vale y tiramos para acá al fondo como se hace esto vale botón secundario sale esto de aquí vale y ahora ya con el botón primario cuando ya estéis donde queráis botón primario se espera y clas se lanza vale venga ahí estamos ahora otra cosa que tenemos que saber abajo a la derecha a la derecha del 40 veis el circulito eso que es lo del lo del carnet vale si le dais a la tecla de menos veis esto de aquí ese es el freno vosotros si tenéis un carnet de inferior no pongáis el freno a tope porque puede ser que parta vale entonces lo ponéis así y lo otro es la velocidad de recogida más rápido más lento y tal vale pues bueno pues nos vamos aquí y ahora pues nada recogemos como lo hacemos así con esta técnica con el pare y avance vale pare y avance es la mejor técnica seguramente del juego para este tipo de pesca vale entonces así ahí en esta parte vamos a pescar tanto perca manchada como lucio herbáceo vale vale voy voy a darle esto más rápido porque quiero enseñaros otra zona muy buena para el lucio también vale perdón mirad esta parte de aquí que por cierto os pondréis aquí vale esta parte de aquí es muy buena para el lucio herbáceo vale esta de aquí que hay gente que le cuesta el lucio pues desde aquí lo tenéis lo mismo dejáis que caiga un poquito el señuelo y ahora ya recogemos como veis no se hunde mucho el que se hunda más o menos depende tanto del carnet como de la caña como del peso del señuelo vale así que tenéis que ir probando la velocidad según el carnet que tengáis y poquito a poco poquito a poco poquito a poco venga vamos a ver mirad hemos picado algo ha picado ahí venga aquí lo traigo venga vale pues creo que es el lucio no efectivamente el lucio herbáceo vale ya lo habéis visto esa zona es muy pero que muy buena para el lucio herbáceo vale pues aquí en esta parte aquí lucio herbáceo en esta otra parte de aquí también lucio herbáceo y perca manchada vale y ahora por otra parte nos ponemos por aquí y tiramos para allá para el fondo todo lo que podamos vale esta parte de por aquí es muy buena y por aquí mucha perca manchada voy a hacer un inciso con el tema del carnet y demás vale mirad si nos vamos a inventario tenemos aquí el peso del hilo que aguanta la caña es de 5 de máximo vale 5 de máximo el carnet es de 5 de máximo pero el sedal es de 6 el sedal siempre tiene que ser un poco más fuerte un poco más fuerte que la caña y que el carnet vale entonces sería por orden primero el sedal lo más fuerte después la caña y después el cajonete porque porque así cuando estemos aquí podemos subir el freno a tope y no va a partir nunca vale no va a partir nunca es lo que hay vale otra cosa que tenemos que hacer aquí aquí hay otro pez que es difícil de pescar al principio y la gente pues lo quiere pescar que es el búfalo de boca pequeña vale entonces dónde nos vamos para el búfalo de boca pequeña bueno pues nos vamos a esta parte de aquí venga vamos allá a pescar ya nos vamos aquí a la izquierda esta parte de aquí a mí me gusta mucho pescarla me gustaba ya la verdad es que no vengo a este mapa vale y nos ponemos aquí aquí esta parte aquí pondríamos nuestro nuestro soporte vale en este caso pues bueno yo tengo este cogeríamos la cañita de fondo no le meteríamos gusano de estiércol sino que meteríamos algo el si no me equivoco el de éste come bolas de sémola larga mosquito con el pan también lo coge vale entonces nos vamos a las bolas de sémola que ya sabe dónde las tengo yo porque como veis casi no tengo nada aquí bolas de sémola venga y nada y tiramos tampoco hay que tirar muy lejos vale tiramos más o menos por aquí así y listo vale entonces colocaríamos aquí la caña y mientras tanto pues con la otra vamos pescando vamos tirando por ejemplo allí que es una buena zona también de perca allá donde haya donde haya hierba vale son buenas zonas de perca vale hemos cogido eso a ver qué es será uno de los pequeñitos seguramente vale porque aquí se coge mucho de los pequeñitos será un crappy pero bueno que los hay por aquí vale peso el blue guild de trofeo mira el de trofeo encima bueno pues nada esta parte de aquí entonces que se me olvida que se me olvida así mira vamos a recoger vamos a recoger la caña está vamos a darle velocidad para que esto vaya bien si viendo el tutorial vale aún así se me olvida algo porque ya os digo hace mucho que no estoy aquí en este mapa vale y puede ser que se me olvide algo os surge cualquier duda ya sabéis dejármelo en comentarios vale que sin ningún tipo de problema los respondo todo vale venga pues guardamos esto y nos vamos al puente de nuevo vale porque nos vamos al puente pues porque en el puente y cerca de él vale se cogen todos los peces pequeñitos vale en esta parte de aquí vamos por una caña para que podáis verlo en esta en esta parte de por aquí vale esta de aquí con la de flote y si no también por aquí mira se coge este caminito y donde está ese de ahí vale ahí se cogen también bastantes cosas vamos allá el king con 97 vale pues lo mismo vale en esta parte de por aquí mira como lo tiene él vale aquí en esta zona esta zona de aquí está de aquí se cogen todos los que son los pequeñitos estos que hay aquí vale el blacktail el crappy el blue de kill no sé qué vale y entonces ya sólo nos quedaría el bagre de chanel bagre de chanel es interesante cogerlo porque es un pez más grande entonces mola no pero es el da muy poco dinero se coge de noche vale no sé si lo pone aquí popular pescadores verdad creo que no lo pone bueno pues da igual nos vamos a nos vamos a esta zona nos vamos a la derecha vale y el bagre de chanel se coge por aquí si os vais al mapa veréis que esta zona de aquí esta es la más profunda vale pues por ahí se puede coger sin problema vale que es tirando a aquella zona de aquí por aquí esta zona de aquí vale tirando por ahí se coge así que nada yo diría que poco más puedo decir de lo que es este mapa de pescar vale este mapa es muy bueno aquí con la perca manchada se coge bastante nivel y bastante dinero no tengáis prisa en iros cosas importantes además de de esto lo primero que tenéis que comprar siempre no os volváis locos con las cañas ni nada las cañas aprovecharla al máximo porque si una caña de dos kilos puedes sacar perfectamente si sabes jugar con el freno puedes sacar un pez de cuatro kilos vale sin embargo lo que sí necesitamos sí o sí son los viveros vale los viveros el vivero tiene que ser siempre el más grande posible menos en este mapa porque en este mapa te da igual salir y entrar vale ojo me acabo de acordar salir y entrar cuando estáis en un mapa que cueste dinero vale voy a salir de aquí cuando estáis en un mapa que cueste dinero cualquier otro mapa que no sea el primero vale para vender los peces pasar el día pasar el día muy importante vale no cojáis y salgáis del mapa y después volváis a entrar porque en eso yo creo que hemos caído todos los que empezamos a jugar vale entonces mapa de nivel 1 este el mapa de nivel 3 es este de aquí vale pesquería les nivela obviarlo por ahora no vayáis al de nivel 3 vale de nivel 3 no vayáis os quedáis primero en el long star y después vais al lago rocky vale que es muy buen sitio para pescar truchas vale aquí hay truchas como estáis viendo y dan bastante dinero y el otro sitio muy muy bueno también el siguiente sitio que es increíblemente bueno para dinero es el lago emerald vale el lago long star rocky y emerald vale yo haría eso iría a esos sitios de aquí ya después más adelante pues ya iremos a otros sitios como pueden ser también el lago no cual era el falcon el falcon que también tiene trucha y tal pero los tres primeros mapas yo creo que deberían de ser lago long star rocky y emerald creo que lo tengo ya dicho todo espero que os haya solventado dudas ya os digo de que seguro que se me ha quedado alguna vale activar las misiones hacer la exploración cada vez que vais a un mapa y estáis ciertos días en el mapa mínimo creo que eran cinco días os dan una monedita por estar mucho tiempo vale así que cuando estéis en long star pasad días en lugar de salir y entrar así es posible porque si os lleváis a los 15 días os dan moneda seguro y antes también creo que daban pero no me acuerdo vale bueno pues nada pues lo que quería decir a esto vale espero que os haya ayudado mucho y si tenéis cualquier duda pues ya sabéis me lo dejáis en comentarios y si no pues bueno suscribiros dejarme like dejarme comentarios nos vemos en disco y allí pues puedo solventar las dudas sobre la marcha vale me preguntáis y lo hablamos y es mucho mejor así que nada ya sabéis si queréis agradecerlo pues lo que siempre digo vale una suscripción like y un comentario me alegra mucho ayuda mucho al canal vale y bueno tengo lo del patrón ahí que si queréis apoyar por perfecto y si no pues nada lo podéis dejar no hay problema eso lo puse para ver cómo iba me haría ilusión que alguien me diera algo por una aportación porque vale un euro pero bueno que no pasa nada que ya os digo con que estéis suscritos y me dejéis el like perfecto y ya por cualquier comentario hasta aquí hemos llegado en el tutorial así que nos vemos en el siguiente episodio vale hasta ahora chao chao y y y y y y y y Gracias.